Esa 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 La canción te estira con un pedazo de vida. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al final dar sin pensamientos. Perfume de naranjo, el flor promesado a nadie un amor, que se escaparon con el tiempo. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida será ayer, desde que ni me he pasado. Eterna y negra juventud, que me ha dejado algo al lado. Como un palo canseito.